El ruto más simple, ¿por qué está detenido el diputado Zambrano y no el señor Guaidó? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, los tiempos históricos, los tiempos de la política, los determina la investigación en curso. En este caso, ya se la he descrito muy brevemente, obviamente, porque el programa es corto. Y simple y llanamente se lo vuelvo a graficar. Porque da la impresión de que alguien no se ha atrevido. El presidente está al margen de la ley. Bueno, entonces, ¿por qué no lo detuvieron? Sí. Siga, bueno, lo que sigan pensando así, yo no, yo de verdad no. Está bien, pero yo le pregunto, fiscal, le pregunto, si ustedes consideran, perdón fiscal, que Juan Guaidó está fuera de la ley, ¿por qué razón no ha sido detenido? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, el hecho de que no haya sido detenido no significa que no esté judicializado.